Vamos escalando el daño, vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el daño, vamos llevando la cruz Seguimos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar A veces me siento débil, ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil, ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de modificarte, pero ahora lo haré así Salgo mi vida, el anonimado, medio corona y vestido real Así es lo más que salga pequeño, por todo saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien, por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre, y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de modificarte, pero ahora lo haré así Salgo mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real Así es Jehová, que salga al pequeño, por todo saber, lo haré más bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, 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 te haré más bien, por causa de Jehová Esta alabanza es, para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es, para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón Y creando que en el cielo, está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes, en ruego y oración Estaban todos unánimes, en ruego y oración Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios Yo me quiero santificar, para la gloria de Dios Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar Para la gloria de Dios, yo me quiero santificar